Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con Monseñor Enrique Díaz y el Sacerdote Román Fortuny. Defensa de la Madre Tierra Hermanos oyentes, la tierra es el lugar donde hemos nacido donde vivimos donde establecemos y mantenemos todas nuestras relaciones las bonitas, las gratificantes como también las dolorosas o dañinas. Queramos o no, es el ámbito de nuestra vida porque es nuestro hogar. No conocemos otro y además la tierra nos aporta o ofrece todos los recursos para que vivamos el tiempo de nuestra estancia en ella. Seguramente, desde la dimensión y objetivo de nuestro programa la vida interior nuestra mirada a la tierra se ve marcada por nuestra sensibilidad y por nuestro aprecio hacia ella hasta el punto de que a menudo le llamamos madre, madre tierra porque lo es lo cual hace que sea muy legítima esta apreciación. No cabe la menor duda de que todo lo que manejamos lo que elaboramos o construimos lo hacemos con elementos de la tierra. Resulta que la condición humana marcada por el egoísmo o por la ambición ha aprendido a descubrir y a manejar a manejar casi todos los recursos que la tierra contiene y que además son elementos que la sostienen. Los sabios y estudiosos de la dinámica terrestre dan voces de alarma para que los humanos tomemos conciencia de que la descomponemos la desequilibramos y que ella se siente amenazada. Esta realidad expresada de un modo elemental es la que justifica que hoy el encabezamiento de este programa en Radio Tepeyac sea el de defensa de la Madre Tierra. Si atendemos a lo que habitualmente nos ocupa o es el referente principal de nuestras propuestas o reflexiones lo que con gusto y convicción le llamamos vida interior nos atrevemos a decir que lo que realmente afecta y sufre el deterioro o desequilibrio de la vida de la Madre Tierra es también lo que podemos llamar su vida interior. Cabe decir y es de justicia que reconozcamos desde nuestro programa que en nuestra diócesis de San Cristóbal son muchas las comunidades por no decir pueblos enteros que promueven y mantienen posturas firmes en defensa en defensa de la que con cariño le llaman la Madre Tierra. Pueblos y comunidades que luchan en contra de potentes depredadores que pretenden arrasar campos y bosques para la minería, para el cultivo de vegetales dañinos como la palma africana y su ambición es de tal medida que hasta pretenden modificar el curso de algunos ríos para unos objetivos que nada benefician a la tierra y a la población autóctona. Hermanos, puede que aún estemos a tiempo, no claudiquemos desde nuestra vida interior y desde la estima a la tierra defendamos la vida de nuestra madre porque también es una defensa de nuestra propia vida, una vida en mayúscula, una vida que nace en nuestro interior porque es la vida que nunca muere. Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón, yo soy el camino, la verdad y la vida con Monseñor Enrique Díaz y el sacerdote Román Fortuny. Vida interior, diálogos para tener vida, todos los jueves a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Vida interior, diálogos para tener vida. Vida interior.